Hola amigos de Baseros Inciano, mi nombre es Bayer Nicol de Nanta Rojas y estoy en tercer grados. Hoy les mostraremos imágenes de las que fue la final de Deporte Intersecciones, con la participación masiva de todo el estudiantado. La onda ha sido la cita de defender y alentar a su decisión en cada uno de los partidos de final que se disfrutaron. Mejor veamos las imágenes. Después de una larga jornada deportiva, de varias fechas, llegó a su fin el Campeonato Intersecciones. En un ambiente de algarabía y confraternidad, se desarrolló los encuentros de final en las diferentes disciplinas deportivas. Todas las secciones llegaron a esta instancia después de haber sorteado múltiples encuentros deportivos y salir victoriosos en algunas disciplinas. Ya en esta final, dieron todo por el todo para poder lograr el anunciado título en las disciplinas respectivas. Al final de los encuentros, se realizó el concurso de barras en las que muchas secciones se prepararon convenientemente para alentar a sus equipos. ¡Suscríbete al canal! La ceremonia de premiación de los campeones en cada disciplina fue el justo reconocimiento al esfuerzo de los deportistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toda la familia cienciana vivió con mucho entusiasmo todo el desarrollo de este campeonato. Más aún, afianzó el grado de confraternidad que existe entre todos nosotros. Nos vemos hasta la próxima semana, amigos del vocero cienciano. Como pudieron apreciar toda la familia cienciana participó de este importante evento deportivo en la cual demostraron unión y trabajo en equipo. Nos despedimos, no sin antes invitarles a sintonizarnos los martes y jueves en el mismo canal y horario. ¡Nos vemos!